Hola, soy Leonardo Laurenti, hoy vamos a hablar de rituales de belleza de humectación, pero lo más importante y la tendencia en el mundo es el aloe vera. El tónico nos va a ayudar hartísimo al sellamiento de los poros, pero más que el sellamiento nos va a ayudar a activar las diferentes moléculas y partículas de las cremas que vamos a utilizar. Sin un tónico con aloe vera, pues obviamente las diferentes cremas van a tardar más en realizar efectos fabulosos en la piel. Entonces, regla número uno, tónico de aloe vera infaltable. Cuando realizamos los rituales con aloe vera, que es la tendencia en el mundo, porque todo regresa a lo natural, el aloe vera es un alto concentrado de serum que tiene las propiedades más enriquecedoras de los componentes para que la piel se sienta mejor, para atenuar las líneas de expresión y, sobre todo, para preparar el maquillaje para que quede totalmente impecable. Acá vamos a colocar un poco de suero en todo el rostro. Eso va a preparar la piel para las cremas que vamos a poner después, pero también para el maquillaje, porque se da un mini efecto lifting bastante interesante y, bueno, el aloe vera nos ayuda con todas estas propiedades. Después del suero viene una crema importante. La tendencia en el mundo y el Congreso Inca en París la semana pasada arrojó un determinante entre todos los dermatólogos y cirujanos plásticos y es el ácido hialurónico. Y resulta que el ácido hialurónico ya se encuentra en las cremas. Entonces, acá tenemos una crema con ácido hialurónico y, sobre todo, con la proteína EGF. EGF es una proteína presente en el plasma de la sangre. Lo más rico de tu cuerpo es el plasma. Y resulta que esta crema tiene esa proteína que le va a activar los fibroblastos, la elastina y el colágeno. O sea, regla número uno, no puede faltar una buena crema con ácido hialurónico para que su piel quede perfecta. Y para sellar, tenemos algo fabuloso. Algo nuevo en Colombia, 99% de aloe. Son las brumas fabulosas de aplicarse a 10 centímetros de distancia de la piel y sirve para todo tipo de piel. Eso genera un efecto calmante, apaciguante y, efectivamente, va a lograr que su piel se vea mucho más energizada y lo más importante es que, como si estuvieras poniendo aloe vera puro en tu piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!